Hay cosas de Granada que incluso algunos de sus propios habitantes desconocen, por eso revelaremos algunos datos que probablemente no sabías de esta bella ciudad de Nicaragua. La Piedra Bocona es un punto de referencia en esta ciudad. Esta roca tiene un agujero que se asemeja a una boca, y además de un letrero que indica su presencia, tiene enfrente un hotel con su nombre. Esto pudo haber sido la parte de una pieza de algún edificio de la época colonial, de algún edificio de piedra que fuese construido y que desapareció en el incendio o en alguna de las intervenciones de los piratas a la ciudad de Granada. La otra versión es que forma parte de estas piezas precoloniales o precolombinas de la cultura chorotega. Otro secreto es una antigua casa que supuestamente tiene oro enterrado bajo sus cimientos. Se trata del hospedaje esfinge. La edificación fue construida en 1903 y además fue uno de los primeros hoteles en Granada. Esta casa fue edificada por el general Terencio Sierra, ex presidente de Honduras. Según la tradición dicen que vino con sus mulas cargadas de oro. Se supone que hay oro enterrado, puesto que hace poco vinieron unos españoles con unas maquinitas y dijeron que detectaron que había oro. En Granada, además, hay vientres fúnebres. Estas vasijas eran preparadas por los chorotega para enterrar a los muertos y se pueden ver en mi museo. Las curras funerarias representan el vientre de la mujer porque nuestros indígenas practicaban dos tipos de entierro. Primero enterraban a las personas en pura tierra con sus pertenencias y cosas de alimentación. Luego esperaban ciertos años para esperar que la carne se quitara del hueso y sacar solamente los huesos, pertenencia y los colocaban muy bien en la urna funeraria porque ellos representan el vientre de la mujer. Entonces ellos pensaban, si nosotros venimos de un vientre, ¿por qué no volver a otro? Las ruinas del Hospital San Juan de Dios, que se encuentran cerca de la entrada de la ciudad, tienen importancia arquitectónica. Es un edificio que después de casi 10 años de construcción se logra inaugurar en el año 1905 y corresponde a uno de los estilos neoclásicos más puros, que lamentablemente desde el año 92 ese edificio quedó en abandono y ha sido saqueado y hoy la tenemos como unas venerables y honorables ruinas. ¡Gracias!